Maestros de secundaria de la Asignatura de Inglés y de Educación Física se manifestaron en la Secretaría de Educación del Estado para exigirles sean asignadas las horas que ganaron conforme a derecho en la Ley General de Educación y que hasta el momento su titular Delio Peniche Novello se ha lavado las manos. Respetar la lista de prelación para la asignación de horas y de no poder cubrir con las necesidades de todos los docentes destacados y buenos antes del inicio del ciclo escolar 2018-2019. Comprometerse a asignar las horas faltantes conforme se vayan liberando en las escuelas. ¿Cuántos son los maestros afectados? Los maestros afectados somos más de 324. Con pancartas en mano, con las leyendas, el Magisterio aprobó, la CGR aprobó, mismos resultados, mismos beneficios, entre otros, pidieron igualdad de condiciones para los docentes del Grupo 2015 y 2016. Los quejosos denunciaron que el exsecretario de Educación, Víctor Caballero Durán, autorizó que les otorgaran más horas a docentes del 2017 sin tomarlos en cuenta. Conforme a las demandas del Grupo 2015, puesto que dichas demandas no se sustentan en ninguna ley sino en actos de corrupción realizados por el exsecretario de Educación y actual candidato a la alcaldía, el ciudadano Víctor Caballero Durán, siendo él quien entregó grupos no contemplados dentro de lo establecido en el proceso de evaluación. Por último, manifestaron que de las 24 horas frente al grupo que deberían otorgarles, solo cuentan con cuatro, por lo que amenazaron que de no recibir respuesta pronta a sus peticiones, continuarían las manifestaciones y estas llegarían hasta el Palacio de Gobierno. Con imágenes de Eugenia Valdés e información de Merly Gómez, Notivisión.